¿Qué es lo que hicimos en el partido? Nos costó, pero seguro que aprender de esas cosas para un futuro. Corregir las cosas que no hemos hecho bien y al final para eso sirven los entrenamientos, para poder aprender en cosas donde no hemos estado bien y seguro que para los partidos que vienen nos va a venir bien. Creo que no voy a decir nada del nivel personal porque hemos perdido 4-1 y al final tanto como los que estuvimos en el banquillo como los que han jugado y creo que todos tenemos que aprender más de las cosas que no hemos hecho bien para que nos sirva porque al final durante toda tu carrera como un futbolista vas aprendiendo cosas nuevas siempre. Seguro que no va a ser un partido fácil como todos los partidos que se juegan. Hay que estar al 100% desde el minuto uno. Ya hablaremos más adelante, seguro el míster nos hablará más del rival, aunque todos sabemos que es un equipo bueno y al final hay que entrar en el partido, como he dicho, empezando muy bien y acabar el partido también muy bien. Porque como empezamos el partido contra el Villarreal, por ejemplo, al final acabamos muy bien también y creo que esa es la línea donde tenemos que estar, no solo en ese partido sino en los partidos anteriores también. Pero bueno, seguro que el míster nos hablará más sobre el rival. Muy bueno, está en un momento muy bueno. Seguro que cuando tienes un delantero así en el equipo, pues al final te hace goles y ayuda al equipo. Creo que cada delantero está en una racha muy buena y bueno, seguro que hay que estar atento hacia él para estar atento.